Otra gran parte al 270, sé que todos están batallando con eso, incluso las citas al menos del 270, sé que se estaban cancelando. Yo les comento a los pacientes, es una opinión propia y porque soy del sector salud, creo que es lo más conveniente, no te vayas a meter ahí. Si no es necesario, si no estás pasando una crisis, un brote, una recaída, pues no vayas, mejor. Y si tienes a alguien que te apoya en ir a recoger el medicamento, en estar checando eso, yo creo que eso sería lo mejor. Pero sí se están teniendo problemas con el poder surtir los medicamentos, definitivamente. ¿Son medicamentos caros que ustedes pueden comprar por fuera? Son medicamentos muy caros, alrededor de 30 mil a 40 mil pesos por mes es lo que cuesta si uno lo busca por fuera. Y si hubiera algún paciente que tuviera el recurso, yo no los conozco, cabe aclarar, no conozco a alguien así que pueda solventar algo así. No es tan fácil conseguirlo también porque los mismos laboratorios no lo ponen dentro de las empresas privadas para si alguien lo quiere adquirir. Esos convenios generalmente son con instituciones de gobierno, que son los que surten la gran mayor parte de estos medicamentos para hacerlos llegar a los pacientes. Esa es la realidad. Entonces, no los podemos surtir por fuera. Lo que muchas veces hacemos nosotros como pacientes es pasarnos medicamentos unos a otros. Algunos los han cambiado de tratamiento y se quedan con, no sé, el tratamiento de dos o tres semanas. Y para eso nos...